Querido Álvaro, mojado bajo la lluvia, ¿qué pasó? ¿Te agarró la lluvia de los porteños? Sí, perdón, perdón. No, está todo bien, está... Me muevo con la misma agilidad cuando hay lluvia. Claro, no pasa... Estamos aquí, pero cumpliendo. Un gusto y un placer estar al lado de ustedes, de Álvaro. La verdad que para nosotros es un momento histórico, mira, tenemos dos vicepresidentes, mandato cumplido, de dos procesos políticos que van a quedar en la historia, ¿no? El proceso del kinerismo, la segunda presidencia de Cristina, y luego vos acompañando a Evo. Es una cosa que llama mucho la atención, Álvaro, ¿no? Vos acompañaste a Evo desde el primer día de su mandato hasta el último, y además en toda la recorrida final que está muy bien contada en el libro de Alfredo, en Operación Rescate. Un vínculo político. ¿Cómo se construyó ese vínculo político y personal, Álvaro? Bueno, es un vínculo que se construyó a partir de convergencias políticas, un mismo horizonte de país a construir, y de lealtades personales. Convicciones políticas. Voy a acompañar al primer presidente indígena de mi país, con todo. Voy a entregar el alma por ese primer presidente indígena de mi patria. Y a la vez, la voluntad de él de juntar esfuerzos personales y confianzas personales, de tal manera que no surgieran chispas entre presidente y vicepresidente, que es normal en la vida política de los países. Y no, pues, esa lealtad llegó hasta que regresamos a Bolivia, pasando por México, luego por Argentina, con vida. Y ahí dije, bueno, cumplí esta parte de mi misión en la vida, acompañar al primer presidente, esforzarnos para que llegue vivo nuevamente a la patria después del exilio, y ya. Y en esos 13 años acompañando a Evo, me imagino que habrán surgido diferencias, discusiones, tácticas, estratégicas, de gestión y demás. ¿Cómo se digieren? ¿Cómo se transitan? ¿Cómo se metaboliza eso? Digamos, porque es... Sí, es normal que surjan diferencias, tácticas sobre tal o cual punto, sobre tales decisiones. Y tiene que haber un esfuerzo mutuo de presidente y vicepresidente para oír las razones del otro. Bajo el principio de que no se está buscando algún tipo de interés personal. De que la razón que tiene uno, la lectura que tiene uno, está guiado por el principio común de mejorar la vida de la gente más necesitada. Y claro, hay diferencias, y saberlas, aceptar que hay diferencias, y saber postergar la defensa de tus principios o convicciones para un segundo round de aquí a un tiempo, con mejores argumentos. Y siempre guiarnos por algo que decía Evo, ¿no? En tanto lo que decidamos va a beneficiar a la gente más pobre, está bien. Era como un principio moral. Bien. Ese era el norte, digamos, lo que terminaba definiendo las decisiones. ¿Qué es lo que beneficia más a la gente más humilde? Pues ese es lo que justifica y define el rumbo de las decisiones. Bien. Vos venís del mundo intelectual, de la militancia izquierda, más clásica. Tuviste una participación en la acción directa. Evo viene el primer presidente indígena, viene del mundo sindical, de los cocaleros. Se complementa uno con otro, digamos, en sus miradas. Digamos, hay una cosa complementaria. ¿Vos diste un poco más el marco teórico, más allá de que tuviste gestiones? Sí, porque ambos pertenecíamos a mundos políticos y sociales distintos. Él un campesino, aymara, indígena. Yo una persona de clase media, académica. Pero ambos habíamos definido que tenía que cambiar la situación política de nuestro país y acabar las injusticias, las desigualdades. Entonces, aunque íbamos por caminos distintos, el objetivo final era el mismo. Y eso permitió que divergencias, desacuerdos, desavenencias personales o temporales que siempre van a surgir, inevitablemente, pudieran ser remontadas porque teníamos un único objetivo común. Las clases populares gobernar, acabar con la extrema pobreza, acabar con el racismo, acabar con injusticias. Entonces, eso fue lo que unió a personas que tenían trayectorias de clase y trayectorias culturales muy distintas. Pero había un único objetivo que nos unificaba. Bien. ¿Cómo está caracterizando vos, Amado, vos, Álvaro, la situación en la región? ¿No? En pocos días asume Gabriel Boric, está Pedro Castillo en Perú, bueno, se recuperó, el más recuperó el poder en Bolivia. Va a haber elecciones ahora en Brasil, donde pareciera ser que Lula, por lo menos, está favorito en las encuestas. Está recuperando competitividad Bolsonaro, lo que va a pasar en pocas semanas en Colombia. Siempre se definió que la región estaba en disputa, digamos. ¿Cómo está caracterizando vos, Amado, Álvaro, la región? Estando Álvaro voy a aprovechar para alguna anécdota porque si no, no vale. Además, esto de compartir con Álvaro, viste que la buena música, la letra tiene que ser buena y la melodía también. Siempre compartir con Álvaro son los conceptos y la forma, cómo lo dice, te quedarías horas escuchándolo, te dan ganas de escuchar más que de hablar. Así que es un placer enorme. Pero hay una cosa que es increíble, de las relaciones de Sudamérica, para entrar en el tema que decís vos, y ahí va la anécdota. Nosotros sabemos que el rol de Belgrano en el Ejército del Norte, en la liberación de nuestra patria, la creación de la bandera y también de los países hermanos. Bueno, vos sabés que el primer monumento a Belgrano que hubo en Bolivia, tuvimos la oportunidad de inaugurarlo juntos en la ciudad de Macha, creo que fue en el 2014 o 2013. En 200 años de historia, nadie se había dignado de ninguno de los dos lados a reconocer esa figura de la gesta anticolonial, que me parece que es una de las palabras claves para entender lo que está pasando hoy también. La cuestión colonial, traerla de vuelta al debate político de lo del día a día, me parece muy importante. Y ahí, en un pueblo muy hermoso, muy pequeño, que se llama Macha, hay un monumento a Belgrano. Y está la primera bandera argentina que llevó Belgrano en ese monumento. Bueno, y eso tuvimos la oportunidad de compartirlos. Y creo que estas cosas, que son simbólicas, hablan del norte... En realidad nuestro norte es el sur, pero bueno, fíjate el tema de las palabras y sus símbolos, ¿no? Cómo nos penetra hasta nosotros mismos. Nuestro sur está en ese tipo de entramados. Y un poco, Álvaro definió o caracterizó esta cuestión de las oleadas, de una especie de corsi y recorsi de los movimientos populares. Las oleadas de la historia. Exactamente, en nuestra región, donde yo creo que hemos tenido la fortuna de vivir un momento extraordinario, excepcional, en términos de avances, tanto del campo nacional y popular como de la posibilidad de integración. Que no quedó en palabras, sino que quedó en el intento de una nueva institucionalidad, como fue el UNASUR, que tanta importancia tuvo para frenar golpes de Estado en Bolivia, en Ecuador, o sea, todos los presidentes de la región poniéndose un objetivo en común que era sostener la democracia. Fíjate qué distinto lo que pasó en la propia Bolivia con este brutal, violento, descarado golpe de Estado que fue sostenido por la Organización de Estados Americanos y que fue una tragedia política, social, pero también fue una tragedia humanitaria. Fue el intento de matar líderes populares a cielo abierto, a cara descubierta. Por eso estar acá hoy en este momento y que está Alfredo que tanto tuvo que ver y el presidente Alberto Fernández que tanto tuvo que ver, me parece que flota en este estudio una gran emoción, aparte del tema de los análisis concienzudos que supuestamente debiéramos tratar de llevar adelante. Pero a mí esta idea de la oleada que va y viene, que nos tiró Álvaro, a mí me gusta pensarlo más como una oleada que funciona a distintos ritmos. Entonces, en Chile, vos fijate, cuando la oleada se estaba retirando, cuando venía a Bajamar en el continente, empezaba la Pleamar en Chile y en Perú. Entonces, a mí me gusta verlo en estos términos y que todos podemos ser parte de que los retrocesos no sean tan fuertes y los avances sean más fuertes. Ahora, esto requiere romper con mucho sentido común y con mucha institucionalidad. Cuando hablaba de los bancos centrales hace un rato, Guille, me parece que hay una arquitectura financiera internacional que hace muy difícil sostener los avances en el tiempo. Aún en países como Bolivia, que realmente tuvo una administración, a mí no me gusta hablar de administración como gobierno, porque son gobiernos, hacen política, pero una administración de todas las variables en forma extraordinaria. Y sin embargo, un golpe de Estado. Están acá presentando el libro, no debemos pasar por alto, el libro se llama La mano visible de la banca invisible, cuyo autor es Guille Oglietti y el coautor es Sergio Martín Paez. El prólogo lo hizo Álvaro García Linera y arranca con una anécdota, Álvaro, que me gustaría que la cuentes vos, el prólogo, tu reunión con los banqueros. ¿La puedes contar la anécdota, por favor, cómo es? Sí, este era, creo que ha dicho así, el año 2010, 2011. ¿Te juntas con los banqueros? Y en pleno ímpetu de las transformaciones, ¿no? Bien. Éramos también más jóvenes. Y, claro, sin mucho que perder hacia atrás. Sí. Y habíamos tomado la decisión con Evo de que íbamos a implementar una serie de medidas. Bien. Y entonces, siempre hemos sido muy francos, nunca hemos escondido nuestras intenciones. Bien. Porque internamente habíamos discutido, oye, la banca es un resorte económico muy importante del desarrollo de un país y hay la opción de nacionalizar. ¿De nacionalizar? Claro. Lo habíamos discutido internamente. Pero luego habíamos dicho que no era necesario. Lo que podíamos hacer era una banca estatal fuerte que compita con la privada en términos de servicios, pero unas decisiones desde el Banco Central y desde el gobierno que reoriente a la banca privada hacia el desarrollo. Pero internamente habíamos visto la posibilidad de que se nacionalizábamos. ¿Toda la banca? Claro. Porque antes habíamos nacionalizado el gas, habíamos nacionalizado la electricidad, habíamos nacionalizado las telecomunicaciones, habíamos nacionalizado el agua, la línea aérea. ¿Por qué no a la banca? Se puede hacer. No hay una ley natural que diga que no se puede hacer. Es un tema de cálculos, de efectos que te puede producir. Bien. Y entonces nos reunimos con los banqueros y dijimos, oigan, señores, ¿cómo están? Estaban ahí, todo bien. Sí. Internados con su corbata y sus rostros serios, preocupados, circunspectos. Y entramos, pues, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo están, vicepresidenta? Y dijimos, oigan, compañeros, tenemos una noticia buena y una noticia mala. Entonces se miran entre ellos, comienzan a toser, se incomodan. Bueno, comencemos con la noticia buena, nos dicen. Claro. Claro. Entonces, de frontón, oigan, no vamos a nacionalizarlos. Sí. Qué lindo. Se sintieron muy felices, contentos. Qué bien, vicepresidente, porque, sí, eso puede generar problemas en el sistema financiero y puede haber corrida bancaria. Pero tenemos la noticia mala. Y la noticia mala es de que de sus ganancias van a pagar el 50% al Estado. Pero, ¿cómo no es posible? Eso va a generar problemas. Y la segunda parte es de que vamos a hacer de que el 60% de sus recursos, de sus ahorros, lo dirijan a prestar al sector productivo. No al sector especulativo, ni al sector comercial, sino al sector productivo, pequeño, mediano y grande, con una tasa de interés definida por el Estado. Se protestaron, molestaron, pero, y les decía, oigan, compañeros, hay gente dentro del gobierno que quiere nacionalizarlos. Entonces, reflexionen bien, reflexionen bien su protesta, porque si la cosa no funciona, pues el plan B va a funcionar. El libro tuyo, Guille, da alguna precisión. En Paraguay los impuestos llegan al 9% de la rentabilidad bruta, en Argentina al 15%, en Chile al 25%, a veces pasan el 30%, decís, en la muy buena investigación. La excepción es Bolivia, donde se llega al... 42%. 42%, pero debería de ser 50%. 50%. Vos decís, debería de ser 50%. Sí. En el prólogo. Ya te quedaste corto. O sea, a ver, el cobro de impuestos en Bolivia triplica casi el cobro de impuestos en la Argentina. Exacto. Hice un cálculo para vos. Vos hiciste un cálculo, que me lo mandaste hoy por WhatsApp. Compartilo. Bueno, si Argentina cobrara impuestos en la misma magnitud que Bolivia, en la misma proporción, estaría generando recursos adicionales cercanos a los 2.000 millones de dólares por año. Es una barbaridad. En 10 años, una década, lo que dura el acuerdo con el FMI, estaría generando, con un solo sector, casi la mitad de los recursos. Casi la mitad de lo que se debe. Con el adicional. Con el adicional. Claro. No de lo que tenés... Cobrando lo que cobra Bolivia. Y acá está, subyace acá, una discusión que nosotros la venimos entablando con Amado, que es interante del programa, hace años, que es la famosa correlación de fuerzas. Que es un poco... ¿Qué pasa? ¿Qué te revisamos? Es lo que subyace porque cuando uno plantea medidas... Vos imaginate en esa situación el presidente y vicepresidente de Bolivia sentados con los circunspectos. Con los banqueros. Con los banqueros. Porque ahí está la correlación de fuerzas en carne viva. La discusión en carne viva de lo que es posible. Lo primero que hace un proceso político, filosófico, es definir el campo de lo posible. Y ha calado muy fuerte la determinación del campo de lo posible que hace el neoliberalismo sobre nuestras cabezas, sobre nuestras dirigentes y dirigentes políticos. El famoso no hay alternativa de Margaret Thatcher. Claro. Recién lo... muy lindo lo relataba Álvaro, ¿no? Esto de, bueno, te sentás y le decís... Miren, la buena noticia es que no les vamos a estatizar. Y los tipos dicen, ah, qué bueno porque eso traería muchos problemas. Bueno, pero le vamos a cobrar más impuestos. Uy, eso va a traer muchos problemas. Todo trae muchos problemas lo que se hace en favor de las grandes mayorías o para cambiar el sistema. Y esta gran investigación que hizo el equipo de CELAC, me parece que pronto le va a poder dar otra vuelta de tuerca. Que es los mecanismos de ilusión del sistema financiero. Porque Bolivia llega al 42%, nosotros al 15% y lo que fuere. De los estados contables. Si hay un sector que es extraordinario para utilizar las guaridas fiscales, abrir una sucursal en Bahamas, otra no sé dónde, y empezar a mover los fondos, los movimientos de capitales entre las distintas regulaciones, es el sistema financiero. De hecho, no sólo lo hace para sus propias rentabilidad, sino que también lo hace como soporte al resto de la actividad económica de las transnacionales en nuestros países. Entonces, fíjate si será importante este tema y fíjate si habrá mucho para hacer. No sólo es que haya alternativa. Cuanto uno mueve más el campo de lo posible, más alternativas aparecen. ¿Qué hay a propósito de la remanida correlación de fuerza, que es la excusa preferida a mano de los sectores? Es una discusión muy contemporánea en la Argentina, te lo quiero decir. Yo sé que estás muy al tanto de lo que sucede acá en la Argentina, Álvaro. A propósito de los límites de lo posible, ¿no? El sector posibilista, que he dicho sea paso, es el discurso dominante, en este momento dice, no están dadas las correlaciones de fuerza y es un poco el argumento que dan para no promover alguna medida. Mira, lo que muestra la brillante investigación de Guile y del equipo de CELAC, es de que en la banca hay grandes recursos económicos disponibles actualmente y muy poco, con muy baja tributación en el continente. Es más, la investigación de Guile muestra que los bancos extranjeros, en la crisis del 2020, han ganado en América Latina lo que no han ganado en Europa. Por la pandemia. Es una locura, es una locura que América Latina sea el lugar de reserva para generar ganancias y los datos que da Guile son extraordinarios. Ahora, ¿qué hacer ahí? También la pandemia muestra otra cosa, que lo que hace un tiempo se decía es imposible, es posible. Se decía antes de que los bancos centrales deben ser autónomos e independientes y no involucrarse en las políticas públicas. Pues resulta que Estados Unidos, en 2008 y ahora recientemente, ha nacionalizado parte de su banca que entró en crisis. Ha puesto tinta a la maquinita de fabricar billetes y dólares y ha metido a circulación billones de dólares para dinamizar su economía. Y lo mismo ha hecho Europa y lo mismo ha hecho Inglaterra. Cosas que hace 5, 10 o 15 años eran un pecado, era un hecho antinatural de la economía. Que los bancos centrales se conviertan en actores de políticas públicas. Y ahora lo han hecho. Bolivia es un ejemplo en pequeñito de que la tal correlación de fuerzas y de que las leyes naturales del mercado son un eufemismo de decisiones y voluntad política. Estados Unidos lo acaba de mostrar y Europa, de que cuando hay decisión política, los principios del libre mercado, de los principios del no intervencionismo de los bancos centrales, se los lleva al basurero y se interviene. Estás hablando de la expansión monetaria. De la expansión monetaria, tanto norteamericana como europea. Y entonces, hoy, los principios y las leyes del mercado y los miedos del mercado se han reblandecido. Lo que hay es pura voluntad y decisión política. Entonces, bajo esas reglas de este mundo post-pandemia, hay que reflexionar sobre qué medidas puede tomar un gobierno para canalizar recursos de la banca y ganancias de la banca al desarrollo de un país. Es posible. Hay que estudiar repercusiones. Evidentemente, el sistema, digamos, de México o de Brasil o de Argentina es mucho más sofisticado que el boliviano. Evidentemente, hay más reafnificaciones planetarias, que hay que tomarlas en cuenta. Pero hay el principio básico. Si ese dinero puede ser apalancado para financiar bienestar de la población, ¿por qué no? No hay ninguna ley celestial que nos prohíba tomar esa decisión. Bajo el principio de vista. Si es que va a beneficiar a los más humildes del país, se justifica. Técnica, moral, económica, matemáticamente, se justifica. Entonces, debatamos sobre esas posibilidades que se nos abren para enfrentar un tiempo muy asfixiante y muy complicado de una pandemia y una post-pandemia. Y una guerra, discúlpame el elemento de la guerra. Que nos está batiendo el mundo entero. Es una moneda en el aire la guerra. Hoy es una moneda en el aire. A quien tenés a tu izquierda, estamos hablando aquí con Álvaro García Linera. Estar a la izquierda de Álvaro ya me pone muy feliz. Estás a la izquierda. Mirá que hay que estar a la izquierda de García Linera. Tomó la decisión para mí más importante, esto lo dije públicamente un montón de veces, lo voy a repetir, más importante de todo el periodo kirchnerista de 12 años y medios de Néstor Kirchner y Cristina, que afectó al poder económico, que fue la reestatización de los fondos jubilatorios. El único país en todo el mundo que privatizó su sistema jubilatorio y luego lo reestatizó fue la Argentina, gestión de Cristina y gestión... Bueno, gestión de... La decisión política la tomó Cristina. Haciendo jamás conmigo siempre. No, claro, la decisión política la tomó Cristina. Pero hubo algún funcionario en el caso de Fittebo que fue... Y hubo muchos en ese momento, esto lo contaste mil veces, pero en aquel momento la correlación de fuerzas tampoco daba, ¿no? Mirá, Bolivia y Argentina, muchos países de Sudamérica, pero en ese momento Bolivia y Argentina demostraron que la voluntad política es más que la foto de la correlación de fuerzas. Porque pensar la correlación de fuerzas como una foto, ahí viene el problema filosófico, si querés. La correlación de fuerzas es un devenir. Y cada decisión que uno toma altera para un lado o para otro la correlación de fuerzas. Ahora, si hay un gobierno, una sociedad que lo ve como una foto, bueno, se termina anquilosando una situación que no se puede modificar. Álvaro decía hace un rato, estatizamos el gas, las telecomunicaciones en Bolivia, muchas actividades, la electricidad. Aquí en Argentina recuperamos el sistema jubilatorio, pero creo que era un emblema del neoliberalismo, el eje del uso del ahorro de una sociedad para utilizarlo a favor del capital. Porque lo otro que me parece que hay que recordar, cuando se habla del libre mercado, lo escuchaba recién a Álvaro, estos cambios que hacen groseros de ir de una banquina a la otra en los países centrales, porque te sacan una doctrina o la contraria en cinco días de diferencia. Yo me acuerdo en... Estamos viendo, asteresco, estamos viendo cómo se restituyó el vínculo entre Venezuela y Estados Unidos... Cómo la democracia venezolana renace, de golpe. Renace... Parece que estaba ya de antes la democracia venezolana. Pero vos fíjate, cuando le soltaron la mano al Fondo Monetario, me parece un tema importante en nuestro país, Álvaro, por hoy aportar todos los datos posibles sobre la relación Fondo-Argentina, en el año 2001, utilizaron la teoría del Too Big to Fail. Perdón, la teoría del Moral Hazard. O sea, desde la Universidad de Chicago decían, con un aparato matemático muy importante, teoría de juegos, si vos le prestás a un deudor que no quiere pagar, terminás destruyendo el sistema, porque eso va a penetrar en todas las deudas. Hice una teoría desarrollada, lindísima, usaría una palabra norteamericana para adjetivarla, pero no lo voy a hacer. Entonces, con esa teoría, destruyeron un país. Nuestro país tuvo cinco presidentes en pocas semanas, cosa que ya nos olvidamos. Ahora, cuando vino el 2008, que recordaba Álvaro hace un rato, y ahí empezaron estas fuertes inyecciones monetarias en Europa, en Estados Unidos, esa teoría no cabía, porque eran los bancos los que habían provocado el desajuste entre acreedores y deudores, y sobre todo en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, metieron la mano en la Universidad de Chicago y sacaron otra teoría, que era Too Big to Fail. Hay entes que son muy grandes para dejarlos caer. Ahora, resulta que eso, un país no era digno de que se le aplicara esa teoría, y sí la otra. Por eso yo creo que lo más importante es la descolonización de los sistemas de educación de nuestros países, para que estas cosas no pasen desapercibidas, porque ahí hay otra mano invisible. Cuando se habla del libre mercado, el entramado legal y paralegal que tiene el mundo para sostener el mercado de futuros, el mercado de derivados, la timba financiera, los paraísos fiscales, es descomunal. Entonces, no es que no hay Estado, hay Estados muy potentes sosteniendo una legislación muy a favor del capital y muy en contra de las personas. Estamos aquí con Álvaro García Linera, con Amado. Vamos a escuchar un audio de Álvaro. Ayer estábamos repasando ahí con la producción. Y ponete los auriculares, por favor, si puede ser. Te vas a escuchar a vos mismo, ya sabés. Pero es algo, es muy convocante y creo que puede disparar algunas preguntas, algunos momentos, en este momento que se está viviendo en la región y en la Argentina. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso, para eso estamos. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes, desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. y si hoy temporalmente, provisionalmente, tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. luchar, luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso, para eso estamos. Bueno, esto obviamente emociona mucho. Acá, bueno, están todos los oyentes ahí destacándolo. La verdad que es una narrativa muy intensa. ¿Y en qué instancia estamos, Álvaro, en este momento? ¿Se recuperó en la Argentina? Porque esto lo dijiste en el 2016, 2017. No pareciera ser que es la segunda oleada o si es la segunda oleada viene con más moderación, ¿no? Porque están todos un poco girándose hacia el medio, ¿no? La propia coalición gobernante en la Argentina con muchas dificultades, así lo ha abierto, después si quieren podemos conversar del tema. Lo que sucede también con Lucho Arce y Choquehuanca en Bolivia, la salida media moderada de Chile con Boric, ya Lula entendió rápidamente, ¿no? Puso a un vice muy conservador como Geraldo Alkin, ¿no? Del partido de Fernando Enrique Cardoso, ¿en qué instancia estamos? Pareciera ser que el lawfare, ¿no? El disciplinamiento a través de los medios, los servicios de inteligencia y la justicia, ustedes fueron víctimas de eso, Amado estuvo años en prisión por eso, pareciera ser que fue eficaz a la hora de disciplinar a diferentes actores políticos que vienen un poco más moderados, un poco más medidos, más disciplinados, ¿observás eso o pensás que es un repliegue momentáneo en eso, en lo que vos calificás como los flujos y reflujos de la historia? Me acuerdo de estas reflexiones, fue en, creo que en una universidad, había ganado Macri, se habían perdido las elecciones acá, se había perdido en Ecuador, el continente se estaba enrareciendo y claro, me angustiaba las miradas de los compañeros abatidos después de una derrota electoral y este regreso aparentemente triunfante del neoliberalismo y entonces eran palabras para ayudar en esa batalla y para recuperar ante las nuevas generaciones la experiencia de donde veníamos, el progresismo y las izquierdas vienen de derrotas, de décadas de derrotas y en medio de esas derrotas nos habíamos sabido levantar para triunfar y entonces era decirles hoy otra vez estamos en otras derrotas pero recuperemos el espíritu de los años 70 y 80 que en la derrota nos aferramos a la vida, nos aferramos al pueblo, nos aferramos a la esperanza de que podemos remontar la adversidad y volvamos a juntar fuerzas y a luchar porque vamos a volver a ganar. habíamos ganado una vez en los años 2000 y podíamos volver a ganar en las siguientes décadas y claro cuando hablas de las olas lo que yo reflexiono es que vivimos una gran oleada del progresismo de lo nacional popular continental que se inicia en Venezuela se irradia Argentina Ecuador Paraguay Uruguay Bolivia Brasil y viene la década dorada del continente cuando se reduce a la extrema pobreza cuando nos integramos de una manera no final pero de la mejor manera a nivel continental cuando se expanden derechos cuando los sindicatos recuperan el poder cuando los indígenas se convierten en poder en el continente y luego vino el reflujo la controleada de un regreso democrático y en algunos casos violento de la derecha y ahí en medio de esa controleada que parecía justificar este designio de que se estaba acabando el ciclo progresista propusimos de que no que cuando hay transformaciones populares lo que hay son oleadas idas y venidas que no es un ciclo que nace se estabiliza y luego se cierra no que eso iba a ir y venir ir y venir ir y venir que así son los procesos revolucionarios mundiales y continentales y luego pues los hechos comprobaron de que ciertamente estamos ahora en una segunda oleada triunfa el presidente López Obrador en México triunfa aquí el presidente Fernández recuperamos la democracia en Bolivia triunfa en el Perú el compañero Castillo triunfa el compañero Boric en Chile es probable de que vaya a ganar Petro en Colombia que vaya a ganar Lula en Brasil es una segunda oleada del progresismo continental pero ciertamente si hay que ser conscientes de que la primera no es similar a la segunda y tú me decías es un progresismo ya ahora más moderado y disciplinado en parte sí pero también es importante esto es un progresismo que no viene acompañado de grandes movilizaciones sociales y eso es quizás lo definitivo a excepción de Chile y quizás Colombia que están viviendo una conquista del progresismo de primera generación sobre gran movilización social la recuperación de México de Perú de Bolivia de Argentina y de Brasil no viene de la mano de grandes movilizaciones sociales y eso ya atempera porque en cierta manera los líderes sociales del progresismo son criaturas de la acción colectiva si no hay acción colectiva que los empuje lo que vas a tener ¿y a qué adjudicas coincido con el diagnóstico hay un nivel de desmovilización muy grande y en la Argentina la base electoral de la coalición gobernante está muy desmovilizada de hecho tuvo una expresión electoral muy clara que es entre la elección del 2019 y la del 2021 perdieron 4.1 millón de votos claramente perdieron votos la base está desmovilizada y demás ¿a qué lo adjudicas eso y qué observás en Bolivia que es algo que nosotros no conocemos ¿está pasando eso en Bolivia también? también también creo que es un tema complicado por una parte la gente no se moviliza perpetuamente tiene sus momentos de movilización y tiene sus momentos de pasivización y por voluntad propia no porque hay un gobernante que las pasiviza como dicen algunos intelectuales que no conocen bien la realidad la gente se pasiviza y hay que esforzarlos de ir abajo para volver a tejer los hilos como lo hicimos en los años 90 y 80 los hilos de la esperanza de la unidad y de la acción colectiva que tendrá que renacer también puede ser por la propia algunas decisiones de nuestros gobernantes y los líderes que no lo ocupan en eso en la capacidad de movilizar porque acá Cristina hablaba todos los días los patios militantes Evo es un líder popular importante también falta eso son procesos que no están encabezados por los líderes naturales de esos espacios en el caso de Cristina en el caso de Evo para dar un ejemplo lo que pasa que los líderes carismáticos que surgieron a inicios del siglo XX fueron una expresión viva de una disposición colectiva el carisma no lo trae uno innatamente hay una disposición de la sociedad al carisma y ahora la sociedad está más pasiva es difícil que surga un líder carismático los líderes carismáticos surgen en momentos de gran explosión cognitiva de la sociedad pero lo que puede hacer un líder es entender el momento y no adecuarse al momento sino algo así como que lanzar rayos de esperanza movilizadora ¿están faltando esos rayos? ser un poco más audaz toca ahora mayor iniciativa y creatividad de los líderes antes quienes tenían la iniciativa era la sociedad y los líderes conducían esa iniciativa de la sociedad y eso pasó a inicios del siglo XXI hoy les toca a los líderes ser más proactivos para ayudar al despertar social pero creo que ahora en estos momentos de pasivización social ¿observas que está pasando en Argentina eso? ¿que se está activando un poco la movilización? no quisiera poner ejemplo concreto pero si reclamaría en general para el continente audacia una mayor audacia del líder a pesar de la actitud más estable y pasiva de la sociedad como una especie de puente a futuro que le dé tiempo a la gente para la gran movilización entonces hoy hay mayor responsabilidad del líder con la base antes era un líder cumpliendo lo que la base te pedía ahora corresponde al líder proponer a la base el salto al futuro a la espera de que eso ayude a su gran despertar vamos a sumar a Felicitas Bonavita nuestra compañera de trabajo hola tiene su bueno Feliz estás acá estoy encantada estoy escuchando la verdad que puedo quedarme escuchando sin intervenir tranquilamente digo cuánta desaudacia que Álvaro hace ilusión reclamamos y estamos esperando y cuánto ha cercenado la derecha las posibilidades del lenguaje que tiene el movimiento popular me parece que en toda la región y especialmente en Argentina que si hablamos de revolución nos acusan de que viene el comunismo van a exorpear las tierras estamos como un poco complicados en ese sentido y me parece que lo interesante de Bolivia es la posibilidad de hacer coincidir ese discurso que Álvaro baja con la práctica que es uno de los grandes problemas que tenemos por lo que ha pasado durante los gobiernos de Evo Morales el crecimiento que ha tenido Bolivia que ha liderado en la región en su momento y si miramos a lo que ocurrió últimamente logró Bolivia algo que nosotros miramos con muchas ganas que es aplicar por ejemplo un impuesto a las grandes fortunas de manera permanente en Bolivia lo tributan anualmente eso me parece que es muy interesante para destacarlo y seguramente deben haber tenido oposición y funciona y no se cae el mundo y los ricos siguen siendo ricos y el gobierno sigue siendo gobierno sigue siendo gobierno no se escapan no se van y todavía hay un mayor margen les puedes aplicar más impuestos es un tiempo excepcional si hasta los norteamericanos y europeos están reflexionando de cómo aplicarles el 15% a las grandes transnacionales como un país que tiene más necesidad menos recursos económicos no va a hacer un esfuerzo para no empobrecer a los ricos simplemente que no sean tan brutal y exagerada y moralmente ricos en una sociedad que tiene muchos pobres entonces hay de dónde sacar el dinero y la economía va a seguir funcionando y no se van a colapsar los mercados mundiales en un tiempo en que ya están colapsados y quién ha salvado al mercado no ha sido el mercado ha sido el Estado la gran reflexión del 2020 es ¿quién salvó el capitalismo en el mundo? el Estado el Estado no es el mercado no es el ricachón es el Estado entonces ¿cómo no vamos a tener en América Latina un Estado más proactivo en una situación de emergencia? se incrementó la pobreza se incrementó la desigualdad pues oiga Estado actúa actúa estás haciendo algo bien para proteger a los más débiles entonces yo creo que en el mundo se han abierto mayores posibilidades de acción decisional del Estado para intentar mejorar la economía y toca a nuestros líderes y a nuestros gobernantes reflexionar de cómo damos un paso más allá para enfrentar estos momentos tan difíciles ¿cómo es el impuesto a las grandes fortunas en Bolivia y cuál es el vínculo que tiene el Estado boliviano con el fondo monetario? Álvaro se ha fijado un monto de ingresos por encima del cual si tienes tú esos ingresos anuales vas a pagar un porcentaje extra de tus ingresos puedes bajar en vez de colocar cinco millones de dólares para el caso de Bolivia le puedes bajar a dos millones de dólares igual siempre va a ser una pequeña minoría que tiene esas posibilidades y si paga el veinte por ciento por los tres millones de dólares extras sigue siendo rico vas a poder seguir viajando a Miami a comprarte ropa como lo hacen nuestras élites continentales va a seguir yendo al tenis va a seguirse comprando el carro de último a moda a fin de año pero va a haber más dinero para construir la escuela y para hacer un bono social para las personas y también cóbrale el impuesto a la herencia que el joven que cree que el mundo es de los emprendedores y del mérito pues que consiga su plata con su propio mérito y no por el mérito de su padre o de su abuelo y no se va a caer el mercado y no se va a acabar la empresa simplemente parte de la riqueza que está concentrada en poquísimas manos va a llegar a la gente que ahorita necesita para invertir en su negocio para tener un ingreso más estable entonces hay un margen importante de decisionismo estatal que nuestros gobernantes tienen que intentar llevarlo adelante si yo creo primero porque era esta desmovilización que describía Álvaro y me parece que ahí hay una cuestión que es un subproducto negativo de las buenas políticas cuando hubo tanta incorporación de derechos parecía que esto había llegado para quedarse para siempre parecía que no eran producto de la lucha sino que eran producto del devenir y ahí creo que también hay un problema de nosotros de nosotras los que tratamos de comunicar cosas a nuestras poblaciones en no poner suficiente énfasis en que eran producto de la lucha que no eran producto del conflicto esos nuevos derechos que se incorporaban y un segundo problema en no proponer nuevos desafíos yo creo que ahí hay una de las claves me parece que tiene que ver con esto que decía Álvaro del rol de los dirigentes hoy hablamos demasiado sobre los logros y hablamos muy poco de los nuevos horizontes de cuáles son las nuevas barreras que hay que correr para que la sociedad se involucre se entusiasme alguna vez te pregunté Amado cuál sería hoy la estatización de los fondos jubilatorios en el mano de los bancos en la Argentina yo no tengo duda que son los servicios públicos por eso vos lo planteaste en Bolivia ya sucedió pero en la Argentina no entonces me parece nadie se anima ni siquiera a mencionar ese tema pero justamente ahí hay vuelve a aparecer el problema de los sectores políticos no haciéndose cargo de querer mover el campo de lo posible en la Argentina hoy esto está brutalmente brutalmente expuesto en todo lo que nos viene sucediendo y lo para mí lo grave es que todo eso acontece sin tener en cuenta lo positivo que fue para la sociedad mover los límites vamos a tomar los casos de los que estamos aquí Bolivia hizo cosas que eran imposibles de hacer estatizaciones que eran impensadas Argentina en tiempo de Néstor y Cristina tomó decisiones que no se podían tomar eran impensadas el tema de la CFJP digamos es uno uno de ellos pero hay otros la recuperación de la ESMA 20 años de democracia y la ESMA ningún presidente ningún presidente ni siquiera es más yo desafío a que encuentren la foto de un presidente democrático del año 83 al 2003 en el interior de la ESMA a ver si lo encuentran el campo de lo posible no es solo lo económico es mucho más que lo económico esto que estás señalando ahora bien ¿cuál podría ser un balance de Bolivia y de Argentina después de todas estas medidas que no se podían tomar? la verdad es que al conjunto de la sociedad le fue mejor a las clases más desfavorecidas más débiles le fue mucho mejor pero a las clases dominantes también le fue mejor también le fue mejor no dejaron de tener rentabilidad no perdieron sus empresas todo lo contrario nosotros siempre que tomábamos una decisión lo hacíamos para el conjunto de la Argentina nunca neutral siempre poniendo más énfasis en los que menos tenían pero te doy un ejemplo concreto en el año 2010 el G20 se desarrolló en el 2011 se desarrolló en Francia y uno de los lemas era la seguridad alimentaria el cuento desde el norte era que el problema alimentario era de los países que exportábamos alimentos y eso desafía cualquier inteligencia porque el problema es el trabajo ¿no? hoy en el mundo la economía el problema central no es la escasez como nos quieren enseñar las universidades el problema es la distribución la humanidad no sufre un problema de escasez en el siglo XXI tiene un problema distributivo entonces está ontológicamente y epistemológicamente está mal centrada la ciencia económica que se pretende o que se enseña nosotros fuimos al G20 a defender la producción agropecuaria de Argentina a plantarnos muy fuerte en contra de que hubiera stock de intervención organizados del norte en contra de que regularan los precios de nuestros países porque teníamos la convicción de que para el conjunto de la Argentina era importante defender nuestras exportaciones también ¿y qué hicimos? bueno obviamente primero hablamos con Brasil que estaba en el G20 era Guido Mante ministro y teníamos muy claro cómo defenderlo juntos pero también hablamos con los que nunca estaban con nosotros Australia Canadá países del G20 que tenían problemas similares en este punto y logramos que no se pusieran en marcha todas esas cuestiones que eran tan dañinas para el mundo pero también para las clases dominantes argentinas porque entendíamos que el problema alimentario nosotros aportábamos no éramos parte del problema y lo que planteamos con toda claridad es que el problema alimentario tenía que ver con que los países industrializados no permitían que hubiera trabajos de calidad estables no precarios y con buenos salarios en nuestros países no era el problema de los exportadores que estamos sometidos a los mercados regulados en Chicago para los productos que vendemos porque esa es la otra mentira nosotros vendemos productos que tienen mercados transparentes o sea que los precios son los más bajos posibles en Chicago ahora los servicios conexos para llevar esos productos a los centros los transportes los seguros el financiamiento son mercados oligopólicos de empresas de esos países mirá que casualidad dónde está el problema de los precios dónde está el problema de los precios en nuestros países o es generado desde las potencias coloniales me parece que plantearnos discutir estas cosas permite ampliar el campo de lo posible y muchas veces se pretende poner en el lugar de infantil a los planteos que quieren mover el límite de lo posible y ha demostrado la realidad de nuestros países en concreto de Bolivia y Argentina que podemos expresarlo hoy acá que cuando se movieron esos límites le fue mejor al conjunto de la sociedad estamos aquí un programa especial compartiendo ya el horario de nuestra compañera y amiga felicita preguntas finales de alguna manera yo no tengo ningún apuro podemos hablar un rato más yo le voy a preguntar ya se lo he preguntado en alguna oportunidad a través del compañero Mancilla aquí a quien le agradecí la gestión en su momento por la cuestión comunicacional la voy a complejizar un poquito más digo las imposibilidades que tienen los movimientos populares no solamente en Argentina sino me parece que en el mundo de elaborar un discurso una idea que enamore si esa imposibilidad viene dada por justamente la falta de objetivos claros no parece que estuviéramos más a la defensiva como cuidando lo que se tiene y no buscando nuevas conquistas y ahí quizás gana terreno hoy para los jóvenes la propuesta de derecha parece ser la revolucionaria esto es un fenómeno que está pasando en todos lados es por la falta de objetivos o es por la concentración de los medios de comunicación en manos del poder real digamos o es ambas es una pregunta muy potente muy interesante dos cositas que las voy a ligar el tema de lo posible que hablaba Amado lo posible es fundamentalmente un prejuicio mental y es como el chicle lo puedes jalar para los que venimos de lo nacional popular de las izquierdas nunca hay condiciones suficientes para las revoluciones las transformaciones siempre la correlación de fuerzas es adversa siempre vamos a hacer un cuadrito con eso pero el progresismo surge justamente como una voluntad nacional popular por estirar el marco de lo posible por romper el prejuicio de lo que se considera posible y por modificar la correlación de fuerzas no lo puedes hacer así simplemente requieres usar los resquicios la máquina de dominación de los poderosos nunca es absolutamente infranqueable siempre tiene resquicios debilidades puntos muertos saber encontrar el algoritmo que te permite articular los resquicios para golpear resquebrajar lo posible y colocar lo imposible como posible esa fue la virtud de los progresismos a inicios del siglo 21 siempre siempre era imposible pero lo lograron porque supieron encontrar las personas precisas el discurso preciso el momento preciso la acción precisa para abrir el campo de los posibles y ahora pregunta sobre si la expectativa de las personas y esta falta de entusiasmo que se sienten en el en el continente es solamente fruto de del del poderío de los medios de comunicación no porque mira en Bolivia departamento de estado unión europea banco mundial fondo monetario internacional policías y militares golpistas medios de comunicación empresarios golpistas todos aliados celebrando la expulsión de Evo y diciendo hemos regresado para quedarnos cien años y la gente sin recursos sin redes sociales sin radio sin televisión recupera la democracia y gana con el cincuenta y cinco por ciento es decir los poderosos no son impunamente poderosos tienen sus fisuras y la clave del líder social del líder intelectual es encontrar la fisura y armar con las fisuras el algoritmo de la transformación lo que creo que está pasando en nuestro continente es que los progresismos se están nos está que hemos irrumpimos pateando el tablero político de nuestros países nos estamos convirtiendo en partidos del orden y eso es grave porque si nos convertimos en un partido más del orden claro siempre va a surgir los partidarios del desorden de la rebeldía y en este caso ojalá fuera desde la izquierda y me dicen oye pues si me rebasan por la izquierda bienvenido a que me rebasen pero lo que muestra el continente es que los rebalses no vienen por la izquierda los rebalses vienen por la derecha o sea los cavernarios y fosilizados de la derecha aparecen ahora como los grandes subertores y como los grandes rebeldes ahí hay una una inversión del sistema de valores pero en parte también es quizás por nosotros porque nos aferramos mucho a ser el partido del orden cuando nosotros no nacimos como partido del orden nacimos como el partido del desorden como el partido de la transformación del cambio entonces creo que necesitamos volver a recuperar esas banderas la mejor manera de consolidarse el progresismo es siempre transformando no estabilizando en la estabilización nos va a ir mal en la transformación nos va a ir mejor y vale la pena arriesgarse a transformar tomando en cuenta el principio básico del inicio si eso va a servir a que haya menos pobres en tu país haya menos sufrimiento en tu país vale la pena cualquier riesgo y eso es transgredir no puedes cambiar las condiciones de vida de los más humildes administrando lo que vas a administrar es la pobreza no vas a superar la pobreza y entonces ya no eres progresista te has convertido en un partido más del establishment con otro rostro con otros nombres pero ya eres establishment y no el progresismo tiene que dejar de ser establishment y volverse a plantear un nuevo horizonte de transformación con los riesgos que eso significa pero vale la pena arriesgarse si el objetivo final va a ser menos pobres en tu país más alegría de tu gente sencilla más fuentes de trabajo para las personas más bienestar para la familia que quiere mandar a su hijo al colegio o a la universidad o para que quieres cambiar tu casita de adobe por tu casita de ladrillo y eso para eso somos los progresistas si no hacemos eso no somos progresistas y creo que el progresismo ha emergido en el continente no para ser un partido de la administración de la riqueza de pocos y la pobreza de muchos sino para que no haya pobreza suena muy simple suena muy simple está estallado el teléfono nuestros oyentes felicita la verdad celebrando esto fíjate en la construcción política Álvaro vuelve sobre un tema que hablamos hace un rato que es no estuvimos dispuestos a plantear nuevos horizontes nos quedamos relatando lo bueno que habíamos hecho y me parece que ahí surge este tema de por qué no hay tanta movilización en las bases de nuestros países me quedaron dos temas uno que alguna vez una categoría que de alguna manera divulgaste vos Álvaro que Alfredo que está aquí Alfredo Serrano Mancilla estamos presentando aquí hay que decirlo el libro que se va a presentar hoy a las 6 de la tarde en el centro de la cooperación la mano visible de la banca invisible renta y lucro extraordinario de la finanza de América Latina estamos con Guille Oglietti dos categorías a una categoría que vos difundiste que es la clase media de origen popular indígena bueno indígena vos le agregaste en el fenómeno boliviano que acá pasó también el ascenso de sectores que que se identificaban culturalmente como clase media y por su nivel de ingreso sentían clase media y empezaban a tener un manguito para el auto para viajar para sacar en Brasil en Brasil que después terminaron decimos acá la metáfora cerruchándose la rama donde estaban parados y apoyando proyectos que iban en contra de sus intereses acá se vivió claramente claramente la clase media perjudicada por el macrismo fue la que lo llevó a y volver al tema de la construcción de sentido vos fijate esas clases apoyaban supuestamente los aumentos de las tarifas con argumentos insólitos que fueron los que le comieron el ingreso el porcentaje del ingreso de la población que utilizó para pagar tarifas de los servicios públicos fue creciente en tiempos de Macri y te plantaron una discusión que hoy suena absurda en una situación como la actual 50% de pobreza pandemia guerra la agregamos ahora estamos discutiendo cuánto se van a subir las tarifas que subieron de a miles por ciento hace dos años y no cuánto van a subir los salarios y las jubilaciones en un shock distributivo ahora no es solo problema del gobierno esto forma parte del sentido común de la discusión porque el sentido común es el sentido de la clase dominante permeando por todos los aparatos de comunicación y de educación y dejamos afuera las empresas las grandes empresas digamos no están bajo la lupa en ningún momento el ajuste claramente va por el bolsillo de los usuarios pero no hemos revisado el nivel de ganancias sabemos que el nivel de ganancias tuvieron pero si podríamos ajustar o meter mano ahí que el ajuste vamos a ver ahora con la denuncia que se está dejando correr de quienes compraron dólares bueno a ver qué relación tiene con sus balances nosotros hemos pedido junto con Alicia Castro con Gabriel Mariotto que se cruce con los datos de la AFIP porque un tema es que compraron dólares está bien es un tema ahora ¿de dónde salieron los fondos para comprar esos dólares esa es la otra gran pregunta sobre la que no se fue? y en este tema mirá por eso yo creo que hay que animarse a pensar distinto ahora están con el tema de la segmentación primero tendría que ponernos a pensar por qué el fondo monetario propone la segmentación de golpe se ponen equitativos lo venimos diciendo en este programa hace un año atrás de la segmentación hay una suba generalizada es una mentira que intenta construir sentido común decir que las piletas de los ricos son pagando tarifas bajas son el problema de la Argentina la tarifa desde mi humilde visión es un punto de encuentro de toda la sociedad lo que debe marcar la diferencia es el sistema tributario ¿entendés? entonces si la tarifa está subvencionada pero le sirve a consumidoras y consumidores y al entramado productivo con este cuento destruyeron a comerciantes a empresarios pequeños y medianos entonces yo creo que penetra un sentido común y se empieza a repetir incluso dentro de nuestro propio espacio todo como si fueran verdades reveladas y la segmentación que es un concepto que viene del marketing y del pricing le dicen de cómo se forman los precios antiguamente antes de que existiera toda esta modernidad en los libros en los libros de economía clásicos se llamaba discriminación y no es casualidad que se haya cambiado la palabra el monopolista discriminador era un tema de texto a fines del siglo XIX a principios del siglo XX ahora curiosamente pasó a llamarse segmentación el discriminador no existe más entonces me parece que a veces puede sonar pesado pero revisar la conceptualidad y la semántica nos permite interpretar algunas de las cuestiones que después nuestros propios dirigentes repiten sin entender la profundidad de esa situación Amado Álvaro una pregunta más ¿crees compañera? no me queda una en el tintero le voy a preguntar por dos grupos ayer fue el día de la mujer le voy a preguntar por las mujeres líderes de la región todavía me parece que faltan muchas mujeres y las mujeres que tenemos han sido atacadas me parece con mucha fiereza tenemos a Cristina en nuestro país que ha sido víctima de una persecución bastante intensa si le parece si comparte Álvaro que es una cuestión que obedece a una mirada patriarcal que tiene un plus digamos la figura de Cristina además de representar los sectores populares es mujer y además le quiero preguntar por la importancia de destacar a los pueblos originarios nosotros lo tenemos todavía muy rezagados incluso algunos creyeron ver al enemigo interno hace un tiempo en los pueblos originarios en cambio Bolivia ha hecho un trabajo muy interesante mira en nuestras sociedades republicanamente patriarcales y republicanamente racializadas indios y mujeres siempre han sido el negativo en ellos está concentrado todo lo malo de la sociedad para las ideologías dominantes indio flojo mujer histérica indio cochino mujer este chismosa indio ignorante mujer para oficios ligeros o para la casa así así venimos desde la fundación de nuestras repúblicas así se construyen los esquemas valorativos y si hay alguna emancipación de la que vale la pena por la que vale la pena luchar y morir es justamente contra eso contra esta forma de dominación de la mujer donde recae todo todos los males toda la carga y todo el abuso incluso de su cuerpo y en los indígenas es decir los dueños originarios de estas tierras y este es en ellos está concentrado el gran reto de la emancipación de la humanidad y de nuestros países y por eso cuando vemos emerger a los indígenas con Evo pero con Evo vienen sus sindicatos sus gremios sus comunidades y empoderarse y ves la pollera y el poncho entrar con orgullo al palacio de gobierno y ver que los que ahora sirven el agua son personas o las que sirven el café ahora son personas como yo blanconcitos que miran hacia el piso es que el mundo ha cambiado algo imposible es que algo imposible se vuelve realidad era imposible que un indígena sea más que un barrendero un mesero o un albañil y ahora es presidente ahora es canciller ahora es alcalde ahora es diputado ahora es embajador se pudo cambiar el mundo se pudo cambiar lo imposible se volvió posible y por qué no con las mujeres esta es la deuda de todas las sociedades del mundo y con más razón la nuestra donde el machismo es feroz y esa es una de las agendas de las transformaciones del progresismo no puede haber un progresismo si no es a la vez un proceso de despatriarcalización y por eso el día de ayer me encantó quedé fascinado el día de ayer yo me muevo por los metros y camino ahora me tracé porque vengo desde el metro y ayer veía un desborde territorial de mujeres en las calles eran las personas mayores había abuelas personas adultas 30 años 35 40 había jovencitas había niñas y era un hecho festivo me emocionó tanto yo tengo una niña una hija de niña de 4 años y decía ojalá ella disfrute de eso y de hecho la llamé a mi mujer estaba en Bolivia con mi niña estaban cenando y comencé a filmar por las porque me vine caminando por 9 de julio y quería que vieran esos rostros de las mujeres que ocupaban las aceras que ocupaban las calles los autos se quedaban parados los varones iban así a un costado y eran mujeres me fascinó que cosa más bella lo de ayer de este viaje es lo mejor que me ha pasado el acto de ayer ver el rostro de esas niñas que se sentían fuertes juntas con sus otras mujeres tías, amigas conocidas del barrio caminando por las calles necesitamos más de eso necesitamos más de ese despertar y esta ocupación territorial de las personas que a lo largo de los siglos han sido junto con los indígenas las más explotadas las más abusadas las más controladas las más disciplinadas las más torturadas las más aniquiladas y entonces cuando yo veo eso digo hay potencia esperanza ahorita hay problemas vemos una sociedad más pasiva pero hay hay espíritu hay fuerza cuando he visto los ojos de esas niñas felices sintiéndose dueñas y que pueden caminar juntas con sus con sus pares sin tener miedo a que venga un violador o una persona que las insulte o que las discipline cuando ves eso aquí en Argentina quiere decir que hay una sociedad dispuesta a despertar hay potencia sepamos encontrar la frase el camino la propuesta el liderazgo que permita desatar y conducir esa energía como lo sucedió en Bolivia con el tema indígena pero ahora nos toca no solamente el tema indígena el tema obrero y el tema de la emancipación de la mujer y que algún día la decisión sobre su cuerpo sobre su trabajo solamente recaiga en ella misma no en el padre no en el abuelo no en el esposo no en el hijo no en el tío no en el estado no en el gobierno sino en ella misma ni en el patrón ni en el patrón sí bueno estamos terminando un programa histórico claramente tuvimos varios programas históricos en algún momento estuvo sentado donde está sentado vos Álvaro Evo y estuvo sentada acá nuestra querida Eve le mandamos un beso a Eve nosotros estamos acá en la radio en la señal de las madres de Plaza de Mayo y nuestra gran referente es nuestra querida Eve así que todo esto lo ha construido ella con su enorme capacidad la verdad Amado sos un amigo te queremos integrante del programa además el viernes lo vemos en el conversatorio Álvaro la verdad que es un lujo poder conversar con vos creo que fue un lindo momento ¿no? totalmente gracias ojalá que se pueda repetir cada vez que estés por Buenos Aires si tenés ganas de ponerte en contacto con nosotros con ponerte en contacto con la audiencia esta es tu casa se dé cuenta que es tu casa gracias déjame decirte algo el libro que ha escrito Guille sobre la banca es por ejemplo una flecha de futuro ese libro tiene esa fuerza práctico concreto en lo que se puede hacer los elementos que rescata si las personas que nos están oyendo y que quieren ver que son esas flechas de futuro en torno a los cuales poder anidar acción colectiva decisión estatal revisen el libro de Guille y lo que ha hecho CELAC yo quiero felicitarte mucho mi compañero Alfredo Serrano Mancilla otro amigo el que nos salvó también siempre hablamos del presidente está en silencio y está alejado del micrófono hoy está alejado del micrófono hablamos de AMLO y hablamos de Cristina y hablamos del presidente Fernández pero también ese compañero tan humilde y sencillo fue de las personas que hizo que Evo te salvó la vida nos salvó la vida te salvó la vida y CELAC y ahora con el libro de Guille oye ahí tienes una flecha de futuro en torno al cual amarrar posibilidades de cambio de nuestro continente felicidades Guille de verdad he aprendido mucho con tu texto grande Guille hoy se presenta el libro Guille acércate al micrófono por favor no puedo hablar mucho estoy emocionado bueno Guille hoy se presenta el libro y después lo vas a venir a presentar también ya en soledad tranquilo aquí a nuestro programa pero hoy a las 18 horas hoy a las 18 en el centro de la cooperación en el centro de la cooperación a las 18 horas quienes quieran escucharlo a Guillermo presentar su libro y conocer el trabajo de la CELAC que es un trabajo que no está centrado en ningún país sino que es de toda la región y es un esfuerzo tremendo que viene haciendo Alfredo y toda su gente el libro se llama La mano visible de la banca invisible se presenta hoy a las 18 en el centro de la cooperación estará obviamente Guillermo Oglietti estará Sergio Martín Páez también así es que es el coautor del libro hay que destacar también el trabajo que hizo Sergio Páez estará Amado estará Álvaro y estará Carlos Geller y estará Alfredo Serrano vas a estar mirando o vas a estar no se la pierde no se la pierde se agradecemos mucho gracias Alfredo vos sos el autor intelectual de todo esto mirá el quilombo que armaste hermoso gracias querido Guille gracias Álvaro un lujo tenerte y gracias a Ebe esto lo vamos a poner en la artística del programa anticipo algo es una cosa se me ocurrió recién lo vamos a poner en la artística del programa lo vamos a editar y lo vamos a poner en la artística del programa así que vos vas a sonar muy seguido en la artística de nuestro programa escucha luchar vencer caerse levantarse vencer caerse levantarse luchar vencer caerse hasta que se acabe la vida ese es nuestro destino para eso para eso estamos y tenemos algo que cuenta en nuestro favor el tiempo histórico está de nuestro lado ellos lo decía el profesor Emir no tienen alternativa no son portadores de un proyecto de superación de lo nuestro ellos simplemente se anidan en los errores en los rencores en las envidias de lo pasado ellos son restauradores ya conocemos lo que hicieron con el continente Argentina Bolivia Brasil Ecuador ya sabemos lo que hicieron ellos porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países y nos convirtieron en países miserables nos convirtieron en países dependientes nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva ya conocemos lo que ellos quieren hacer no representan el futuro son zombies muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan dando manotazos ante la historia nosotros somos el futuro si somos el futuro somos la esperanza hemos hecho en 10 años lo que ni en 100 años anteriores se atrevieron a ser ni dictadores ni neoliberales porque nosotros hemos reconstruido la patria la dignidad la esperanza la movilización y la sociedad civil entonces ellos tienen eso en contra son el pasado ellos son el pasado ellos son el retroceso nosotros estamos con el tiempo histórico pero hay que ser ahí muy cuidadoso aprender lo que aprendimos en los años 80 y 90 cuando todo complotaba contra nosotros acumular fuerzas saber acumular fuerzas saber que cuando uno se lanza una batalla y la pierde nuestra fuerza va hacia el enemigo y se potencia él y nosotros nos lo debilitamos que cuando hay que dar una batalla saberla calcular bien saber obtener legitimidad saber saber explicar a la gente saber conquistar nuevamente la esperanza el apoyo la sensibilidad y el espíritu emotivo de las personas en cada nueva batalla que hagamos saber que nuevamente tenemos que entrar a la batalla minúscula y gigantesca de ideas en los medios de comunicación grandes en los periódicos en los pequeños fanfletos en la universidad en los colegios en los sindicatos que hay que volver a reconstruir el nuevo sentido común de la esperanza del post neoliberalismo idea organización movilización no sabemos cuánto durará esta batalla pero preparémosnos por si dura un año por si dura dos por si dura tres por si dura cuatro cuando nos tocó soportar los tiempos neoliberales en la trinchera que estuvimos soportamos más de 20 años y los que vienen desde la dictadura soportaron 40 años pero en esos tiempos la derecha se presentaba como la abanderada del cambio nosotros somos los abanderados del cambio nosotros la derecha son los abanderados del pasado de lo que ya llevó a nuestros países a la desgracia por lo tanto es un buen tiempo cuando hay lucha siempre es un buen tiempo o en gestión de gobierno o en oposición el continente está en movimiento y más pronto que tarde ya no serán simplemente 8 o 10 países seremos 15 seremos 20 seremos 30 países que celebraremos esta gran internacional de los pueblos revolucionarios progresistas por la democracia la igualdad la justicia y la revolución de nuestro continente muchísimas gracias 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 gracias